Ya probé las nuevas galletas de Coca-Cola con Oreo. ¿Qué tal están? Coca-Cola y Oreo acaban de anunciar que van a lanzar una nueva línea de productos que van a involucrar tanto las galletas Oreo como la bebida de Coca-Cola, ya que piensan lanzar dos productos. En primero, unas galletas sabor al refresco de cola. Y sí, ya las tengo aquí. El otro producto que piensan sacar es una bebida, un refresco sabor galleta Oreo. Sí, la galleta esa, la cafecita con blanco. El anuncio viene por parte de Mondelez Internacional y Coca-Cola Company, donde anuncian que tendrán esta curiosa colaboración. Y yo ya tuve la oportunidad de probar uno de estos dos productos, que fue las galletas. Estas galletas tienen tres diseños distintos. Uno donde vienen una Coca-Cola por una parte, otra donde son dos Coca-Colas, y otro donde es el logo del refresco. Por dentro están rellenas de crema sabor Coca-Cola. Pero, ¿qué tal sabe? Yo, que ya tuve la oportunidad de probarlo, me saben como a esas gomitas de refresco que venden a granel en algunos centros comerciales. El centro cremosito, como pueden ver, es de color rojizo y la galleta es totalmente negra a comparación de la tradicional, que es color café. Y igualmente, al abrirla, tienen un olor bastante peculiar. Muy azucarado, muy... Pues, uno se podría imaginar qué olería galleta, pero no es así. Huele completamente como al refresco. Es como un olor bastante dulce. Pero, pues, ya cuando tengan la oportunidad de probarlas, ustedes verán. Pero, ¿a partir de cuándo van a poder encontrar estos productos en tiendas de supermercado? El comunicado donde se anuncia que van a lanzar estos dos productos dice que se empezaran a vender en tienditas y en demás supermercados a partir del mes de septiembre. Pero, estamos en agosto y yo ya tuve la oportunidad de probarla. Así que no se desesperen, a lo mejor tienen la suerte de poderla encontrar por ahí. Y, si las prueban, díganme aquí en los comentarios, ¿qué les parecieron? ¿Ustedes probarían este sabor tan extraño de galletas o de refresco? Lo den en los comentarios.